todas las historias que subió, que ella misma se había maquillado y se había arreglado no me he convencido del todo y por qué graba, y por qué está así, y fue como, ok hola beauties, bienvenidos una vez más a mi beauty blog y esta semana tengo algunas cosas que hacer y prácticamente voy a empezar por subir videos al instagram y yo me guío en los videos que ya he subido en el tiktok y como les he dicho, siempre en el tiktok es mucho más fácil por el mismo hecho de que tienes mucho más tiempo para explicar las cosas porque puedes subir hasta videos de 10 minutos en las otras plataformas no se puede entonces trato de esos videos que me tocan ya los he puesto así como en una lista y los voy tachando o les voy poniendo una palomita por los que ya he hecho y todos los que todavía me faltan yo soy de las personas que me gusta escribir a mano las cosas que tengo que hacer, los pendientes, las ideas así que esta vez me toca el este que es probando este Fixing Soap Brow, este de Usha y me gustó y no me gustó porque es como tienes que ponerte demasiado prácticamente es un jabón no huele mal, es este de aquí el video que subí, subí como el olor es rico, es rico de esta cosa pero el problema es que la primera vez que me puse fue como que me puse e hizo demasiado espuma en cuenta que tengo que primero hacerme las cejas antes de hacerme todo el maquillaje y prácticamente voy a grabar dos videos de corrido voy a hacer este, el de las cejas primero y luego voy a maquillarme para hacer un story time que igual lo voy a hacer más pequeñito que es de una novia donde prácticamente se hizo un millón de pruebas de maquillaje y yo fui una de las tantas con las que se hizo la prueba de maquillaje y no, al final no se decidió por ningún maquillador y se terminó maquillando ella sola porque con ella siempre llevaba a su mamá que le ayudaba a escoger qué maquillaje le quedaría mejor pero al total es que la hija tenía como un gusto de súper natural, súper soft pero a la mamá era como que le gustaba el maquillaje más cargado entonces obviamente no le iba a gustar nada de lo que su hija escogiera entonces, pero el problema no era eso sino que literalmente le decía que feo, no te queda, que no sé qué entonces la chica se sentía súper mal y yo me sentí súper mal por la chica porque a la final dije, ay por Dios o sea, si es así en el maquillaje no me quiero imaginar cómo es en toda la boda ahí se sinceró la chica y me dijo así como que sí, es que no es la primera vez que me hago pruebas de maquillaje el problema es que mi mamá me pone indecisa y yo no sé qué maquillaje escoger al final le terminó haciendo caso a ella y al final no me gusta nada pues estoy haciendo pruebas de maquillaje a distra y siniestra y yo fue como que chuta, que pena y yo le vi después de las historias que subió que ella misma se había maquillado y se había arreglado porque me imagino que pues nada estuvo a su satisfacción o sea, no sé cómo estuvo ella con sus niveles de estrés para que llegue a ese punto de que tú misma te arregles el día de tu boda me dio la verdad penita y por eso ahora trato de que cuando les hago las pruebas de maquillaje siempre les digo que por lo menos lleven una persona pero que esa persona en realidad sea muy empática al momento de decirles su opinión porque siempre es como que ay mira, me hice este maquillaje ¿cuál de los dos te gusta más? tú siempre tienes que tener una persona que por lo menos te diga o sea, sí te queda pero no mucho porque las novias son demasiado sensibles sí, voy a hacer un story time y voy a hacer ahorita aprovechando porque ya es la noche por eso estoy así ya con luces y todo voy a hacer el de las cejas primero me voy a arreglar un poco y de ahí me voy a hacer un desmaquillaje o sea, me voy a desmaquillar y ya me voy a hacer solo el skin care de la noche y de paso voy a hacer mientras hago el skin care el story time de un minuto o sea, toda esa historia completada en un minuto así que vamos a empezar con el vlog disfruten del vlog y hoy sentí primero como mi softbox atrás y adelante voy a hacer el ring light para que me ayude a o sea, apoyarme aunque se me sale mucho esta cosa no sé desde tanto que lo ocupo pero en fin ya voy a empezar a grabar ok, actualización ahorita estoy grabando el video y esto es lo que no me gusta es que prácticamente tienes que poner muchísimo muchísimo producto para que funcione porque prácticamente es un jabón y como ven la brocha es grande y yo tengo que peinar hacia arriba y todo ese exceso de jabón que queda por fuera queda pegajoso después yo lo que hago es que con una espátula voy aplastando para ayudarme a que se seque más rápido el jabón pero si ven todo eso que queda de blanco es lo que después tengo que eliminar con agua micelar eso es lo que prácticamente no me gusta mucho que tener mucha paciencia y esto no se me hace la primera tengo que ponerme como dos o tres veces el producto otra vez encima para que ya si por fin se fije bien como que no me gusta mucho esto utilizarlo porque prácticamente descubrí que cuando quiero hacer este efecto en las cejas prácticamente lo puedo realizar sin ningún problema con gel para el cabello que queda mucho mejor y no tengo que estar limpiando el exceso de producto yo normalmente lo hago con agua micelar si cuesta tres dólares si funciona lo mejor alguien que no tiene como que mucho vello le quedaría bien pero si eres como yo tienes que darle dos y tres pasadas no me convence del todo ok este es el maquillaje que me hice y pues por lo visto me manché un poco aquí debe ser lo que me puse un chin de corrector pero nada más me puse corrector no me puse el polvo pues porque ya me voy a desmaquillar así que como que no pasa nada y ya lo quito y ya lo quito me coloco el skin care y las cejas se ven relativamente bien no me he puesto nada ahorita voy a colocar algo en las cejitas también para llenar estos huequitos de por aquí porque esto siempre es como la ceja en la que tengo menos y aquí es la que tengo más siempre ya saben el dicho las cejas son mellizas no gemelas vamos a ver así con el story time mientras me aplico mi skin care me desmaquillo y ya ok después de haber hecho todo este desastre con el maquillaje me hice ok No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 三十好奇时光追身边个门春霜 对我却深夜独自醉 爱情方向我不回 青春留走每晚会错过 美好心碑 最渴望陪伴无人陪 我的男生你是谁 心动片刻也曾美 可惜爱情总破碎 满满人海把你追 是否还要继续累 岁月如所压力给 但我相信爱能归 不再迷茫心不悔 勇敢向前来相随 三十好奇 还在等缘分 何时来敲门 心里期待 那个人陪我走过这旅程 走过富裕不参退 寻爱路上行不退 期待只爱来依偎 不再孤单也难眉 望着星空梦在飞 怕我有你把我陪 等待幸福一起醉 爱的甜蜜共体会 心准留走没 晚会错过美好心悲 最渴望陪伴无人陪 我的男生你是谁 心动片刻也曾美 可惜爱情总破碎 忙碌人还把你追 是否还要继续累 岁月如所压力给 但我相信爱能归 不再迷茫心不悔 asi que terminé por hoy este es a los tiempos estar dibujando o mejor dicho trabajando con acuarelas así que mañana voy a seguir hay que esperar que se seque eso es lo que hizo tomasito acá está una cosa todavía esto es lo que más me encantó esto es lo que tengo que hacer con acuarela y el tomas fue que le hizo pero está diciendo un gris entonces porque quiere hacer otras cosas y eso es lo que hicimos hoy y la Misty nos está acompañando ok vinimos a comer algo nos pedimos un desayunito el tomas se pidió un café así que hoy nos decidimos venir a comer algo es del otro lado vinimos a comer algo y Gracias por ver el video. Ok, y esta es la tienda donde tengo que retirar el producto y estos son algunos productos de maquillaje que tienen. Ok, acabo de llegar a casa y les tengo actualización. No pude grabar ese rato porque estaban como un poco intensos. Yo sacaba el celular como para hacer historias y todos. ¿Y por qué graba? ¿Y por qué está así? Y fue como, ok, bueno, voy a grabar en mi casa. No hay problema. Era la primera vez que iba a ese centro. No a la tienda donde tenía que ir a retirar el producto, sino como que al todo el local, que era como un supermercado grande. Entonces, bueno, voy a seguirme poniendo cómoda porque mientras me desmaquillo les cuento todo lo que hice hoy. Les decía, hubo una actualización. Fui y lo que pasó fue que como yo estoy en Ambato, cuando yo llené la solicitud para esto del concurso de la tienda de mujeres, en las opciones tenías que poner una tienda a la cual se te hacía más cerca retirar el producto o los productos porque te decía como que no te especificaba qué productos iban a ser. Puse el del Quicentro Norte, que es de otra ciudad de Quito, que es como a dos horas de aquí. Yo escribí antes de llenar la solicitud, le escribí a la marca diciendo que si ya no tenían la tienda de aquí o que porque no había como la tienda de aquí de Ambato. Me dijeron que no había problema, que llene la solicitud, pero que ponga cualquiera de las opciones que están ahí. Y yo, si es que salí elegida, no había problema. Ellos iban a hacer el envío a la tienda acá en Ambato. Justo hoy en la mañana me llegó el mensajito donde me decía que tenía que ir a retirar el producto. Cuando yo fui a la tienda, obviamente tenía que explicarle a ella y a la chica porque me suponía que no iban a tener el producto. Tuvo que llamar a la tienda donde se suponía que yo estaba registrada, pero lo que dice que la chica se olvidó de mandarme en la mañana fue decirme que es a partir del día viernes y hoy es miércoles. Como yo en el mensaje vi que tenía solo cinco días para hacer el video o el review, dije no, pues voy a retirar lo más antes posible y voy a ver cómo puedo trabajar con el producto y ver qué es lo que hago. Fui, la chica habló y ahí es donde me dijo sabes que no este producto no te lo puedo entregar ahorita y es porque tienen que enviarlo. Normalmente ellos escogen los tonos o específicamente te dan el producto con el que quieres trabajar. Me voy a tocar esperar al viernes. Tenía que dejar mis datos para que la chica de la tienda me llame para avisarme que ya estaba ahí para yo poder ir a la tienda. Así que hoy no hubo producto. Paso, fui como al centro comercial a hacer un par de compritas, pero les digo que no pude grabar nada porque todo el mundo era así como que ¿y qué está haciendo? ¿y por qué hace? ¿y por qué filma? Entonces al final me dijeron así como que abra su cartera a ver si es que lleva algo y fue como ok, no llevo nada. Y como mi cartera es grande y no tiene bolsillos, es como que ok, no lleva nada. Así y yo fue como ok, todo bien. Bueno, no importa. Ok, actualización. Hoy tuve que ir al centro por un par de cosas porque tenía que ir con Tomás, hacerse sus nuevos lentes y tenía que ir al banco y me pareció, me pasó algo bonito porque conocí a una de mis beauties y justo me atendía en el banco normalmente y cuando yo le doy mi número de cédula y le digo así como que porque me olvidé de llevar la cédula en físico y fue como, bueno, voy a decir que es mi nombre para que sepa en realidad que soy yo y me dijo, sí, yo te sigo yo. ¡Ay, qué bonita! Entonces ella tan linda me ayudó con lo que yo tenía que ir a hacer. Entonces luego me dijo así como que ya sé quién eres tú y yo te sigo de siempre, me pareció hermoso. Entonces me pareció algo muy, muy bonito encontrarle con mis beauties. Así que sí, ahora tengo que irme a hacer mi limpieza facial semanal. Veo que está mejorando muchísimo, muchísimo mi piel. Ya le sigo actualizando. Ok, beauties. Regresé a casa y pues me tengo que dormir temprano porque mañana tengo citas de maquillaje y mi piel estaba bastante hidratada. Me sacaron como las pápulas que tenía y al principio se ven así ya pero mañana van a estar como mucho mejor pero sí, así que mañana es día de maquillar a las beauties. Normalmente no las grabo porque no les gusta como que mostrar ese lado del antes y el después. Normalmente solo les tomo fotos y para subir a las historias y sí, tengo que estar en mi primera cita a las 7 de la mañana y de ahí ya empieza todo mi día. Así que ya me voy a descansar. Que tenga una linda noche. Nos vemos mañana. Y así quedó nuestro Jess. Con su maquillaje y sus churritos. Me gustó su outfit. Actualización. Quería hacer un video corto sobre las red flags que puedes encontrar en un maquillador de novias y esto me ha pasado mucho porque siempre hay como la duda de cuál es la diferencia entre un maquillaje social y el maquillaje de novia y por qué el maquillaje de novia cuesta mucho más caro. Es por todo el tiempo que los maquilladores invertimos para conocerte a ti para que el día de tu boda estés perfecta. Al menos lo que yo hago es que yo agendo una cita con la persona puede ser virtual o puede ser personal para conocer los gustos de la chica explicarle los paquetes que tengo de novia y así poder saber qué gustos tiene cuál es la personalidad y saber qué tipo de maquillaje quiere hacerse si quiere hacerse uno más soft más clásico o si quiere algo más diva más glam y esto ayuda para que el día que tenga que yo ya maquillarla sea mucho más fácil y también no sé por qué se saltan las pruebas de maquillaje por el mismo hecho de que a lo mejor piensas como que ah igual me puedo hacer un maquillaje social el día de la boda y no hay problema pero muchas de las veces las chicas siempre cuando son novias son como más quisquillosas y quieren saber exactamente cómo van a quedar no importa si les gusta el maquillaje natural o muy cargado eso es lo de menos el punto es saber exactamente cómo voy a lucir ese día y para eso son las pruebas de maquillaje y de peinado que si se te van por lo menos dos horas si es que yo por ejemplo en mi caso yo hago mi trabajo en uno entonces yo me tomo más tiempo para poder subir, bajar, borrar, volver a hacer esto te da a ti la tranquilidad de que tú vas a obtener exactamente eso que tienes en la mente acá no estás con sorpresas el día de la boda porque he visto muchos casos tengo muchas historias que igual he subido a los shorts donde les cuento que muchas se han maquillado solas la mamá no le gusta ese maquillaje entonces terminan dándole gusto a la mamá o sea es como que no hacen el maquillaje que ellas quieren hacerse sino le dan gusto a la mamá y todas esas cosas para evitar todas esas cosas son las pruebas de maquillaje y he visto muchos maquilladores que con tal de que les contraten bajan todos los precios porque siempre todo el mundo dice que los maquilladores de novias cobran un montón que siempre es muy caro y que cuál es la diferencia o sea como que dónde está lo extraordinario y por qué me cobra más caro de que un maquillaje normal nuestro trabajo con maquilladores es explicar eso desde la cita número uno al menos yo lo hago eso desde que explico el paquete de novias todo lo que incluye y todo el tiempo y las horas que yo voy a estar contigo para no sólo lo que normalmente se hace un maquillaje sociales normalmente te sientas yo te pregunto qué tienes ese día cuál va a ser tu evento qué outfit te vas a poner y de acuerdo a eso decidimos en no más de cinco minutos qué es lo que te vas a hacer en el maquillaje y en el peinado y yo me pongo manos al trabajo porque yo en una hora ya una hora y media más o menos ya tengo que desocuparme porque tengo más citas con las novias ni de loca puedes hacer porque tiene que quedar perfecto por eso son las pruebas de maquillaje y hay muchas de las chicas nuevas sobre todo que están empezando y como que no toman mucho se encuentra por el hecho de que ven el precio de si cobro más barato me van a contratar y a la final es como eso es más perjudicial en realidad porque no estás valorando y yo sé que es medio tedioso explicar a las personas cuál es el proceso de nuestro trabajo pero eso es lo que hace un buen maquillador y no solo hablo en mi caso sino cuando yo hago estos videos donde les doy tips y cosas así es que no necesariamente me vas a contratar es más que nada para que tomes en cuenta al momento de contratar a cualquier maquillador y con eso ya terminamos el vlog de hoy me voy a desmaquillar voy a utilizar voy a utilizar mi aceite de limpiador este del Anua o Anua no sé cómo se pronuncia recién voy como dos días utilizando y he visto que si me deja la piel mucho más suavecita y déjenme si quieren ver que les haga como un video solo hablando de estos limpiadores porque estoy empezando básicamente este es mi primer producto de skin care coreano vamos a ver yo quiero tener esa piel así que voy a hacer un esfuerzo para comprar todos los productos coreanos que veo un tiktok porque me dan ganas de comprar todo lo que veo pero entonces eso es todo por hoy nos vemos en el próximo video bye bye tengan linda noche chau 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 ¡Suscríbete!